Tres de las cinco hermandades de Sevilla Capital, Triana, Macarena y El Cerro han comenzado hoy su camino hacia la aldea del Rocío en Almonte, en una jornada que desde primeras horas de la mañana ha llenado de colorido las calles de la ciudad y que ha sido seguida por centenares de personas. La más madrugadora ha sido la hermandad de la Macarena, que ha celebrado su misa de romeros a las 7 de la mañana en la parroquia de San Gil, tras lo cual ha partido hacia la aldea recorriendo diversas calles de su barrio hasta confluir en el de Triana con la hermandad trianera. Una de las peregrinas de esta hermandad ha explicado a Efe la importancia y sus impresiones de la romería. Pues por el camino come mucho, bebe menos, mucha agua, reino mucho, baila mucho, todos los pies, te cambias de zapato, lo pasas muy bien, hablas con mucha gente, es muy divertido. Se reza mucho, se acuerda a mucha gente que ya no está. Es emocionante, para el que no lo conozca le recomiendo que lo haga algún año porque es un momento bastante emocionante, muy bonito. La hermandad de Triana, la más veterana de la ciudad, ha celebrado su misa a las 7 y media en la capilla de Nuestra Señora del Rocío y media hora después ha empezado su recorrido por el barrio, que ha sido seguido por centenares de personas. ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva el Pastosillo Divino! ¡Viva la Hermandad de Triana! ¡Viva la Hermandad del Cachorro! ¡Viva Triana! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! En la jornada de hoy, 20 hermandades parten de la provincia de Sevilla, aunque en total peregrinan a la aldea 35 hermandades filiales en esta jornada.